¿Qué es el gobierno departamental? ¿Qué es el gobierno departamental? Decirle a la comunidad araucana que seguiremos realizando ese trabajo articulado con la fuerza pública, con nuestro ejército nacional, para el desarrollo de acciones operativas que permitan generarle a la comunidad los mínimos de confianza y tranquilidad para que el orden público no se vea alterado, la seguridad se garantice y sobre todo podamos proteger el tejido social de los habitantes del departamento de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!